Ya comenzaron los trabajos de extensión de gas en la intersección de las calles Rivadavia y La Plata, lo cual permitirá brindar el servicio correspondiente al barrio de la Policía. Recordamos que esta obra contempla diferentes calles y barrios de nuestra localidad y de las armas. Sí, la verdad que después ya de un año casi de gestión, se ha logrado empezar la obra. Así que en esta obra contempla, son diferentes calles en diferentes barrios de Maipú y también hay calles de la localidad de las armas. En este caso hemos iniciado trabajando acá en la calle La Plata y Rivadavia, que vamos a llevar el gas para el barrio de la Policía, donde ahí tenemos 15 viviendas que fueron inauguradas hace poco tiempo y hoy se le está llevando ya este servicio que es fundamental para todos ellos. Sí, nosotros el contrato con esta empresa ya lo teníamos firmado desde el año pasado y bueno, lo que pasa es que todo el trámite con la empresa Camus y con el Argas lleva mucho tiempo y hubo obstáculos que vencer también en el transcurso de las gestiones. Y bueno, se liberó todo, así que bueno, ayer ya empezamos a trabajar con la empresa, la empresa Scolpolillo, es una empresa de La Plata que trabaja, sabe trabajar también en la zona de acá, Maipú, Dolores, Castelli. Que bueno, en su momento fue la empresa que más allá de habernos dado las recomendaciones, tener las recomendaciones que nosotros exigimos en su momento, fue la de mejor precio. Así que bueno, ha hecho todos los estudios en su momento, se le adjudicó a esta empresa el tendido de estos, alrededor de 2.800 metros de red de gas, del cual la municipalidad compró los materiales y solamente se contrata la mano de obra de la empresa. Y bueno, ayer ya se inició, como ustedes pueden ver, los días no nos están ayudando, pero bueno, se va avanzando y bueno, y así después ya estamos armando el plan completo de trabajo de cada una de las zonas que tenemos en Maipú y después vamos ahí a las armas. ¿El tiempo que va a durar la obra aquí? Mirá, la obra tiene un plazo previsto de 6 meses, toda la obra. Pero bueno, yo creo que va a ser mucho menos, porque depende fundamentalmente del tiempo. Si el tiempo es bueno, permite, la obra no tiene mucha complejidad, salvo es sanjear e ir tirando el caño que ustedes ven amarillo y solamente quedan abiertos los extremos o las uniones de los caños. Así que en el hecho de decir, bueno, que es lo único que hay que ir, después ya vendrá la segunda parte, que Camusi, bueno, hace toda la parte, nosotros hacemos toda la transferencia de la red a Camusi. De todas maneras, esta obra, nosotros la gestionó el municipio, la contrató el municipio, los materiales contrataron el municipio, pero bueno, la obra técnicamente y por disposiciones que corresponden, la sigue Camusi. O sea, nosotros lo que hacemos es un seguimiento de obra para todo lo que es la contratación nuestra, pero la parte técnica queda de responsabilidad 100% de Camusi. Sí, sí, la obra está prevista, digamos, si bien acá estamos hablando que tenemos casi 200 metros sin vivienda, la obra está prevista para que si en algún momento surgen otro barrio o más viviendas, se pueda abastecer sin problema a las mismas. Bueno, seguimos, se sigue trabajando en el galpón del ferrocarril, como ya pueden observar, ya un lado tenemos totalmente armado, falta terminar de este otro lado. Y bueno, estamos complicados un poco con el hormigón, porque tenemos dos cuadras listas para hacer, pero lamentablemente la humedad, el tiempo no nos permite. Nosotros hoy pensábamos que si, bueno, teníamos preparada ya para completar caquel, que no lo pudimos completar por la lluvia de la noche, y también tenemos alén preparada también. Así que nos estamos dedicando a todo lo que es terminaciones por un lado y cordones con los mismos. O sea, seguimos trabajando en esto que nos permite seguir avanzando y dándole ya el final a la calle. Miguel, ¿algo más para agregar? No, después, bueno, después, en cuanto a obras importantes, tenemos también la parte de cloacas, que nos hemos preparado la calle Lavalle, entre Ayacucho y Colón. Pero bueno, no hemos podido iniciarla por el tema del tiempo. Es decir, tenemos ya las destacas puestas en toda la vereda, pero bueno, así que esperemos que el tiempo nos dé un poquito de ayuda y ahí empezaremos ya a hacer la canalización. Nosotros, todo esto, esa parte, si todo lo que es cloaca, lo hacemos con mano de obra municipal. Para eso tenemos un grupo que ya ha estado trabajando en otras cuadras y vamos a ir trabajando. Tenemos todo el material comprado, así que en eso estamos, tenemos que seguir en función del tiempo, avanzando y completando las cuadras.